Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a Voz Regional en su edición de Media Tarde. Antes de comenzar con la entrega informativa, quiero contarles que tenemos algunos productos que están disponibles para ustedes en su hogar, como por ejemplo nuestra Magic TV. Este dispositivo entonces que usted pueda anclar a su teléfono móvil y de esta forma va a poder pedirle algunas instrucciones como el encendido y apagado de luces, televisores y equipos musicales. Además puede sintonizar radios, puede también obviamente pedirle ejercicios matemáticos, alarmas, recetas de cocina y todo lo que a usted se le ocurra para tener un hogar mucho pero mucho más inteligente. También tenemos otros dispositivos que van en la gama de lo que es la seguridad del hogar, sobre todo para las personas que van a aprovechar estos últimos días para salir para ir a la zona costera o a otros lugares, puede adquirir por ejemplo nuestro VOVO, ojo de halcón y nuestro ascensor de puerta y ventana que esto le va a permitir monitorear su casa las 24 horas durante los 7 días de la semana, ya sea durante el día y durante la noche porque tiene visión nocturna e inclusive escuchar parte de lo que pueden hablar porque también tiene ese sistema. Todos estos artículos usted los puede adquirir en las distintas sucursales de TV Cable Longcomilla y Multicom MAULE en nuestra tienda virtual MulticomTV.cl y en nuestro call center el 600-530-30. Vamos a comenzar entonces ahora con la entrega informativa y les cuento. Plan Marzo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones definió estrategias entonces para fortalecer el transporte público de Linares. Bueno, el objetivo de esta iniciativa es establecer acciones que garanticen lo que es un mayor número de microbuses para la capital provincial. Vamos a ampliar ahora esta información. Con el retorno a la normalidad, muchas son las necesidades que surgen para abordar un periodo complejo en materia de desplazamiento vehicular para trabajadores, escolares y la comunidad en general. Entendiendo el natural incremento en la demanda por el uso del transporte de pasajeros en la comuna de Linares, la delegada presidencial provincial Alí Valderrama, la Ceremia de Transportes y Telecomunicaciones Angélica Saez y el representante legal de la empresa San Ambrosio César González sostuvieron un encuentro para definir estrategias que faciliten la disponibilidad de más taxibuses que recorren sus calles. La delegada Valderrama explicó que esta reunión de coordinación, en vista del inicio del año escolar, se genera ante la necesidad de poder transportar a nuestros estudiantes hacia el centro de la ciudad y hacia los lugares en donde están sus comunidades educativas. Agregó que es importante trabajar coordinados porque la ciudadanía nos demanda un servicio y un ente privado es quien lo brinda. Por lo tanto, la sensibilidad en cuanto a entender esta necesidad tiene que ser coordinada. Por su parte, la Ceremia de Transportes y Telecomunicaciones, Angélica Saez, manifestó que ante las consultas de los vecinos y vecinas, además de algunos medios de comunicación, vamos a tratar con el compromiso de la Asociación Gremial San Ambrosio de contar con un mayor número de buses en las calles, al menos las tres primeras semanas que son el PIC del mes de marzo. La máxima autoridad del transporte maulino destacó que como parte de una intervención vial en el eje Januario Espinosa, se está trabajando con los profesionales del municipio de Servio y del Ministerio de Transportes, se están elaborando los desvíos de tránsito, cuyos cortes serán programados a fines del próximo mes. A su vez, el dirigente de la empresa San Ambrosio expresó que la disposición de nosotros ha sido siempre tratar de prestar un servicio a la comunidad. Sabemos que viene marzo, es un mes complicado, con muchas necesidades. Hemos estado trabajando conjunto hace ya un par de meses con las autoridades locales y hoy día es destacable que las autoridades regionales se dirigen a una ciudad pequeña en cuanto a lo que es el transporte público, que tiene solo una asociación gremial. Esperamos estar a la altura, esperamos poder disponer la mano de obra, porque hoy en día los buses están, nosotros estamos disponibles para poder prestar este servicio. De esta manera se busca garantizar la posibilidad de contar con un mayor número de máquinas de la mencionada flota, lo que se complementará a una importante presencia de fiscalizadores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de Carabineros, entre otras medidas que buscarán agilizar el flujo por las arterias que presentan con gestión, a objeto de facilitar a las personas su regreso a las actividades cotidianas en la capital provincial. Entonces, esa fue parte del trabajo que se hizo esta reunión que sostuvo la delegada presidencial provincial junto a la SREM de Transportes y Telecomunicaciones y el director entonces de esta flota de buses San Ambrosio de la Comuna de Linares, que como mencionaba en el texto, es la única que circula por ahí. Y muchas personas tienen que utilizar este medio de transporte para llegar de las zonas incluso que están más alejadas, por ejemplo, hacia la precordillera. Así que es muy necesario contar con más dotación. Sabemos que después de la pandemia comenzó a disminuir el número de buses disponibles, no solamente en Linares, sino que en las distintas comunas y que ha sido un tema que poco a poco se ha ido intentando subsanar. Sin embargo, todavía no se llega al 100% de cobertura porque la demanda es alta. Cada vez es más alta entonces las personas que necesitan utilizar este servicio y por ende se van a seguir generándose estrategias para que obviamente ya las personas puedan volver a su rutina cotidiana, ya sea estudiar o a trabajar de forma segura, sin tener que estar esperando varios minutos para poder tomar una locomoción correspondiente. Ahora sí, vamos a cambiar de tema, pero no tanto, porque vamos a seguir lo que es en el ámbito del inicio de clases y el inicio académico, pero les cuento que había esperanza del ingreso entonces de clases y realizó la fiscalización de los útiles escolares, en donde se revisó los rotulados y la seguridad de los artículos básicos entonces para iniciar este año escolar. José Antonio Piña nos tiene más detalles, vamos a contactarnos ahora con él. ¿Cómo estás José? Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal Francisca? Te saludo a ti y a todos nuestros televidentes de Canal 30 Long Comilla. Nos encontramos acá en lo que es la 1 Sur, el paseo peatonal de la capital regional aquí de Talca, en donde hoy día se realizó la fiscalización de los útiles escolares en distintos establecimientos de venta. Recorrimos importadoras y recorrimos librerías en donde se vieron distintos problemas, específicamente lo que es importadoras por el tema de rotulados. Hablamos con el Ceremi subrogante Alex Soto y esto fue lo que nos dijo. Efectivamente comienzan las clases y nosotros como Ceremi de Salud intensificamos las fiscalizaciones de los productos útiles escolares. Estas fiscalizaciones recorren toda la región, tenemos en este momento 27 fiscalizaciones. Hemos encontrado algunas cosas menores, pero en general lo más concurrente digamos son falta de etiquetado en los productos que son importados. En ese sentido de la importación, a diferencia de unas librerías, también hay mucha gente que va a comprar importadoras y son donde más problemas hay. ¿Qué es lo principal que se ve para la fiscalización de estos útiles? Bueno, efectivamente las librerías más tradicionales, al menos tienen productos más conocidos y son empresas que ya tienen una trayectoria. En cambio las empresas que traen importación si bien no tienen faltas graves, lo más importante o lo que aparece más es la falta de etiquetado. Nosotros como Ceremi de Salud, como equipo de fiscalización, les pedimos los certificados que aseguren que los componentes sean los que permitimos en Chile. Por lo tanto le damos un espacio de tiempo para que ellos nos presenten los certificados. Si no los presentan, ahí se confisca o se requisa ciertos los productos y se inicia el sumario sanitario. En el ámbito de rotulados, hay muchos que venían en otros idiomas, también se puede apreciar eso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo fiscalizaciones salen en ese sentido? Bueno, tiene coincidencia con lo que el Agado menciona. Primero, la falta de rotulación en español es un tema relevante porque los usuarios, los compradores, nosotros los papás queremos saber qué le vamos a entregar a nuestro viejo, por lo tanto tenemos que asegurar de que aquel componente o aquel elemento que le estamos entregando sea seguro. En ese sentido nosotros, los que vienen en idioma extranjero, tenemos que exigir que se cumpla el etiquetado en español. ¿Qué recomendación se le puede también dar a la gente que aún no compra los útiles escolares, que se acerca más importadora de librería o opción de cada uno? Bueno, cada uno tiene su bolsillo, pero lo importante es que independiente de bolsillo, papás nos ayuden, porque nosotros no podemos estar en todos los establecimientos, pero sí aumentamos nuestras fiscalizaciones en que se preocupen de que cumpla con estas condiciones de etiquetado. Pensar que el hijo va a utilizar un producto que tenga una normativa o esté dentro de la normativa vigente. Ahora, también les pedimos ayuda. Si encuentran que hay algo que no está en norma, nosotros tenemos nuestras oficinas abiertas, en nuestros canales de comunicación también por las páginas web, para que hagan las denuncias correspondientes y nosotros vamos a fiscalizar. Rotulados que no vienen en el traducido y pasan a ser no vendibles. ¿Qué significa esto? Que debido a este tema de los rotulados que no están traducidos al español y se encuentra en su idioma original, que es normalmente en chino, se tiene que sacar de distribución. Con esto se hizo la fiscalización, se hicieron las infracciones pertinentes. También pasamos a la librería, en donde fue mucho menos. Eso también habla de las diferencias entre librería e importadora. Esto ya a fondo para lo que va a ser desde el comienzo de clases, que va a ser desde este 4 de marzo y donde, por supuesto, también se verán distintos ámbitos. Tránsito, educación, salud, entre otros. Pero eso lo veremos más adelante. Yo desde acá, desde el Talca, me despido. Te mando una gracias a ti y a todos nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, José, por esta información tan relevante cuando ya estamos a puertas de iniciar lo que es la época escolar. En la mañana lo conversábamos en el matinal. Sabemos que por cualquier tipo de circunstancia hay algunos padres y madres que terminan ahora de comprar lo que son las listas y los útiles escolares. Por eso también es muy importante ir a lugares certificados y que cumplan con todas las características necesarias. No solamente para tener productos de calidad, sino que también para evitar problemas de salud, como por ejemplo intoxicaciones con algunas sustancias, con algo que pueda tener, por ejemplo, algunos lápices, pegamentos, entre otras cosas. Así que es muy necesario entonces que usted vaya, que se asegure que está certificado y que de esta forma también van a tener un excelente inicio de clase de clases los más pequeños. Aparte que no hay nada mejor que priorizar la calidad para que nuestros hijos también vayan de la mejor forma. Vamos a seguir en el ámbito de la fiscalización. Sí, pues. Y les cuento que recalcan optar por un transporte escolar que cuente con sello otorgado por carabineros. Ojo, porque la presencia de este sticker garantiza a padres y apoderados que sus hijos quedarán en buenas manos. Vamos a ampliar esta información ahora. En el sector del estacionamiento del Estadio Bicentenario La Granja, personal de carabineros llevó a cabo una exhaustiva fiscalización a vehículos y conductores ligados al transporte escolar de la ciudad, de cara al ingreso de los estudiantes a clases. Dicha acción busca brindar tranquilidad a los padres y apoderados de que sus hijos estarán en buenas manos. Para ello, de superar tal proceso, carabineros pegó un sticker al costado derecho de cada vehículo, el que garantiza que cumple con todos los requisitos que exige la ley. En dicha actividad participaron la jefa de la séptima zona de carabineros Maule, general Morina Espinosa, el alcalde de Curicó, Javier Muñoz. Además de los propios conductores de transporte escolar, incluyendo representantes del respectivo gremio. La general Espinosa señaló que dicho proceso se replicará en las principales ciudades de la región, siendo hoy el turno para Talca y el Bienes Cauquienes. El lunes fue Linares. Junto con ello, solicitó que se pueda respetar el estacionamiento que se brinda de manera exclusiva al transporte escolar, evitando así recibir también alguna multa. Por su parte, el jefe comunal, Javier Muñoz, recalcó la necesidad de que la gente también opte por contratar dicho servicio y exija a los conductores que cuenten con dicho sello en sus vehículos, lo cual garantiza que cumple con una serie de requisitos básicos, como por ejemplo, la licencia correspondiente, revisión técnica al día, permiso de circulación, seguro obligatorio, entre otros puntos. Así que ya lo sabe, ayer hablábamos un poco de lo que era este tema. Sin embargo, es necesario ahondar también en que los padres tienen que enviar a sus hijos, ojalá, en buses o sí, transporte escolares certificados, como decía. Acabo de mencionar la documentación, que es la documentación que piden a todos los vehículos al momento de una fiscalización. Sin embargo, también estos choferes tienen que cumplir con algunos requisitos, algunas licencias especiales y, por supuesto, estar inscritos en un registro. De esta forma también van a saber que ellos están certificados para poder llevar a los más pequeños a lo que son las instituciones escolares. Así que todavía está tiempo de buscar lo que es este transporte escolar adecuado para que el más pequeño vaya. Sabemos que para muchos padres es complicado el hecho de tener que transportar durante la mañana o en las horas de almuerzo y la tarde a los chiquititos. Así que el transporte se ha convertido en una excelente alternativa, entonces, para que les dé tranquilidad y de esa forma puedan seguir su rutina cotidiana. Así que prefiero los transportes que tienen el sello de carabineros. Vamos a continuar con las informaciones, pero antes quiero saludar a nuestro auspiciador. Quiero saludar a Viña de Aguirre, esta viña de Villalegrina con más de 50 años de trayectoria, que ha sido galardonada tanto a nivel nacional como internacional, posicionándose así como una de las más importantes de nuestra región. Si usted quiere adquirir una cepa, cualquier producto, entonces, ellos ofrecen, se va a ir 100% a la segunda, entonces, para deleitar a sus familiares y a sus amigos. Ya lo sabe, si quiere productos ya que sean premium, prefiera Viña de Aguirre. Ahora sí, vamos a volver con las informaciones. Antes quiero saludar a quienes se están uniendo a nuestra sintonía a esta hora de la tarde. Y les cuento que en Constitución se conmemoró 14 años, entonces, de lo que fue el 27F. Con misas y actos de homenaje se recordó a las personas que la madrugada del 27 de febrero perdieron la vida, entonces, con esta tragedia. Vamos a ampliarlo ahora. El 27F es una fecha que, aun cala hondo entre los habitantes de Constitución, han transcurrido 14 años desde el terremoto y posterior tsunami que a las 3.34 horas del 27 de febrero de 2010, golpeó la zona centro-sur del país y en Constitución se volvió a conmemorar este acontecimiento. Con actividades cargadas de emotividad y recuerdos para las familias que esa madrugada perdieron la vida de sus seres queridos en medio de la tragedia. Los actos de homenaje comenzaron con la romería del cuerpo de bomberos de la ciudad, donde se recuerda especialmente la figura del capitán de la primera compañía del voluntariado, Carlos Seift, que hacía guardia aquella fatídica noche, siendo aplastado por parte de la torre que sucumbió. Posteriormente, la conmemoración se trasladó hasta el Cerro Higgins, donde se desarrolló una misa en memoria de los ocho integrantes de dos familias que fallecieron aplastados por el derrumbe de los departamentos que evidenciaron problemas en su construcción y diseño arquitectónico. La tercera actividad fue la Isla Orrego, a eso de las 2.30 horas de ayer, mediante una misa en la que se recordó al más de centenar de víctimas fatales, 10 de las cuales aún siguen desaparecidas. La conmemoración del aniversario número 14 del 27F en Constitución culminó con un oficio religioso en la otra isla de Río Maule, conocida como Cancún. Acompañado a las familias, también participaron de estas actividades autoridades como el delegado de presidencia regional Humberto Aquebeque, el alcalde de Constitución, Fabián Pérez, los concejales y algunos invitados como el exalcalde Carlos Valenzuela y la exdirectora del Serviu, Clarisa Ayala, quienes cumplieron un rol importante a la hora de la reconstrucción. Sabemos que para muchas familias es bastante complejo recordar lo que ocurrió durante esa noche, sin embargo, para lo que son los vecinos de Constitución es una instancia donde pueden recordar a sus seres queridos, a quienes perdieron la vida. Como decía también textual este artículo, incluso hay 10 personas que todavía no volvieron a encontrar sus cuerpos, entonces también es una forma de darle un poco de descanso, un poco de paz al corazón. Fue una tragedia que azotó bastante la zona costera también, de aquí del Maule fue una de las más perjudicadas. En la isla, Río, básicamente todo desapareció, fue cuestión de segundos cuando ya el tsunami azotó lo que era esta isla y, por supuesto, generó esta tragedia posterior a lo que fue este terremoto que ocurrió durante la madrugada hace 14 años atrás. Así que le mandamos también un abrazo de consuelo a todas las personas, no solamente los vecinos de Constitución, sino, como decía ayer, a todas las personas que perdieron algún ser querido en los distintos puntos de nuestra región. Sabemos que ese dolor quizás nunca va a pasar, pero esperemos que con el tiempo puedan seguir saliendo adelante y recordarlos con el amor que yo sé que sus familiares y sus amigos se merecen. Vamos a continuar entonces y les comento que vamos a pasar al ámbito de la seguridad, porque a las más de 10 cámaras de seguridad que ya se encuentran operativas en Villa Alegre se agregaron otras, pero con un objetivo puntual, vigilar los establecimientos educacionales de la comuna. Medida que fue aprobada de manera unánime por el último Consejo Municipal. Yanko Morales nos tiene más detalles al respecto de lo que sucedió con eso. ¿Cómo estás, Yanko? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Francisca? Muy buenas tardes. Gusto saludarte nuevamente y compartir con ustedes informaciones que son importantes para todos nosotros que vivimos acá en las comunas de San Javier y Villa Alegre. Y puntualmente en relación a esta última comuna, Villa Alegre, tenemos una muy buena noticia que está relacionada con la seguridad y con los estudiantes. Porque durante el día de ayer en el Consejo Municipal finalmente se aprobó un proyecto que me parece muy interesante y que habla de instalar cámaras de seguridad frente a los establecimientos educacionales de la comuna de Villa Alegre. ¿Esto por qué? Porque esto va en directa relación a que los niños y los estudiantes en general y los profesores estén con una constante vigilancia o televigilancia que les entregue la tranquilidad frente a cualquier posible acto delictual, pero también una forma de prevenir. Sobre este proyecto que se estaría ejecutando durante este año, más el tema de las cámaras de seguridad que aunque usted no lo crea, sí están activas, conversamos con el alcalde de la comuna, don Pablo Fuentes, quien se refirió justamente a la importancia que tiene la seguridad en este momento la televigilancia en la comuna de Villa Alegre. Bueno, sí, el año pasado nosotros presentamos un proyecto a comienzos de año, fue aprobado el mes de julio, ya en el segundo semestre, y que ya se ejecutaron. Estamos trabajando precisamente en la seguridad de los vecinos. Es un tema que nos preocupa a todos, es un tema nacional que nos deja exento a Villa Alegre. Por lo tanto, hemos considerado prudente y pertinente poner cámaras de vigilancia en las afueras de los colegios, y eso fue lo que postulamos. Y vamos a seguir postulando proyectos de seguridad para los sectores rurales también. Y el tema que fue aprobado por la Subsecretaría de Prevención del Delito nos viene a ayudar mucho con la seguridad para los escolares, precisamente fuera de los colegios, tanto para prevenir el microtráfico de drogas, como para también la seguridad de los niños de tránsito y de muchas cosas más. En el mes de marzo vamos a tener esa sala completamente habilitada. Tenemos ya los currículums de las personas que van a trabajar ahí, y también vamos a licitar tres camionetas, dos o tres camionetas más, para la vigilancia de los sectores. O sea, quiere decir que la seguridad de Villa Alegre se refuerza de una manera realmente importantísima, acorde a las necesidades actuales. Bueno, sí, lo dejamos dentro del presupuesto. Para mí es de vital importancia, digamos, la seguridad, porque producto de la cantidad de robos que han habido, sobre todo en los sectores rurales, aquí también en la zona urbana hemos sufrido robos en habitaciones y también en presas. Entonces estamos muy preocupados del tema y por eso tenemos la necesidad de reforzar la vigilancia con inspectores municipales. Alcalde, respecto a lo que es justamente el aumento de delitos que usted menciona, como contrapartida, ¿existen las denuncias necesarias? ¿Están haciendo las denuncias ante carabineros, ante la PDI, que den el respaldo justamente para obtener este tipo de proyectos y poder mejorar las condiciones de Villa Alegre? ¿O la comunidad sigue siendo reacia a la denuncia? Bueno, hay un poco de ambas, un poco de ambas. Efectivamente se han hecho denuncias, eso también viene a reforzar, digamos, nuestra solicitud a la autoridad de gobierno de poder solicitar estos recursos. Como hay denuncias realizadas, hemos tenido el apoyo para este tipo de proyectos, pero también yo insisto en que los vecinos tienen que denunciar los robos, aunque sean menores, aunque sean pequeños, porque al no hacer la denuncia, a nosotros nos perjudica, producto de que cuando pedimos recursos para seguridad, nos dicen, si ustedes no tienen denuncia, entonces ¿para qué quieren tanto recurso? Entonces es importante que los vecinos hagan las denuncias, aunque sea por cosas menores en las casas o en la calle. A veces se roban bicicletas, nadie hace la denuncia, o se roban el cilindro de gas, una persona tampoco hace la denuncia, y esas denuncias son importantísimas, importantísimas para que vayan respaldando la labor que nosotros estamos realizando como municipio para solicitar recursos y ir en beneficio de la seguridad comunal. Dato importante que señaló finalmente el alcalde de la comuna en relación a la denuncia, es justamente tal vez ahí el gran problema que la comuna ha tenido durante mucho tiempo, la baja denuncia de hechos delictuales, tal vez que sean de menor importancia. Entendemos que de repente suena o resulta muy molesto tener que ir a ratificar la denuncia, la citación a la fiscalía, a la PDI, a carabineros, en fin, pero eso también afecta a nuestra seguridad, ya que no habiendo denuncias, Villa Alegre es una comuna tranquila que no necesita ni mayor dotación policial, ni mayor dotación de equipos de seguridad. Por lo tanto, estamos justamente jugando contra nosotros mismos cuando sufrimos un robo y no lo denunciamos, tal como lo explicaba el alcalde de la comuna, don Pablo Fuentes. Esta y otras informaciones, por supuesto, Francisca, las seguimos ampliando luego a las 21 horas. Muchas gracias, Yanko, entonces, por comentarnos parte de la estrategia, entonces, que se está implementando la comuna de Villa Alegre, como decíamos, para mejorar la seguridad dentro y fuera de los establecimientos educacionales. Sabemos que después de la pandemia ha sido bastante conflictivo, el retorno de los más pequeños ha generado algunas situaciones y también Villa Alegre ha sido víctima de lo que es establecimientos educacionales, perdón, han sido víctimas de lo que ha sido la delincuencia. Se han robado algunos artículos, algunas cosas. Entonces, es parte de lo que se está implementando, como decía también el alcalde Pablo Fuentes, ahí estábamos en su central de cámaras, viendo también cómo va a estar operando y cómo también se va a hacer esta vigilancia. De esta forma, también lo que son los equipos de seguridad de la comuna van a estar trabajando de forma mancomunada para que, obviamente, las situaciones de cualquier tipo de inconveniente se logren erradicar de forma inmediata. Ese es el objetivo, entonces, garantizar la seguridad de lo que son los profesores, padres apoyados y, sobre todo, de los estudiantes que pasan gran parte de la jornada en sus establecimientos educacionales. Esto es una medida que se vio replicando también desde otras comunas. Sin embargo, todavía no ha llegado a lo que son las 30 comunas que componen el Maule. Así que es necesario, entonces, que se siga realizando y que, por supuesto, los jóvenes puedan retornar de la mejor forma a sus establecimientos. Vamos a pasar a, en realidad, a seguir hablando de lo que son los temas académicos, porque, no, miento, vamos a hablar de salud en esta oportunidad, porque inició el plan de vacunación contra el COVID-19, el cual tiene como prioridad a los grupos de riesgo, el personal de salud, por ejemplo, bomberos y CONAF. Las vacunas administradas son las monovalentes de marca Pfizer. El informe de José Antonio Peña. Si bien la pandemia finalizó hace casi un año, los planes de contingencia y vacunación siguen en marcha. Es por esto que, por parte del Ministerio de Salud, han iniciado la campaña contra el COVID-19 de este año. Como dirección de servicio, como red de salud en Maule, en conjunto con la Seremi, estamos ya dando el vamos, ¿no es cierto?, para esta campaña de invierno que se inicia con la vacunación. Estamos con la vacunación, con el COVID, que ya se va a implementar todos los años como medida de prevención. Y partimos con los grupos prioritarios, que son los mayores de 60 años, los funcionarios, y ayer se han sumado 6 o 7 grupos más, que también van a ser objetivos, digamos, como prioridad. Esta campaña, que irá junto a la contra la influencia en invierno, será cada 12 meses, en donde todos los chilenos, partiendo por los de mayor grupo de riesgo, deberán vacunarse contra el virus que causó un alto en el orden. La idea, ¿cierto?, es que cada 12 meses las personas revisen su calendario de vacunación, porque esta vacunación contra el COVID-19 va a ser permanente todos los años. Por lo tanto, cada uno tiene un calendario distinto. Entonces, muchos de nosotros nos vacunamos en enero, febrero, y eso coincide justamente con la campaña de invierno. Por lo tanto, son campañas distintas. Pero, lo importante, nosotros estamos llamando, ¿cierto?, se va a mantener el tiempo, por lo mismo, vamos a tener que vacunarnos todos. Asimismo, se empezó a hacer una planificación para el año escolar, en donde, conjunto del Ministerio de Educación, los alumnos podrán adquirir sus vacunas correspondientes. Siempre hay una coordinación, ¿cierto?, con la Seremi de Educación para poder abordarlo. Y siempre se reiteran todo lo que son las medidas de, digamos, de cuidado, como es la higiene, de manos, y todo lo que corresponde, digamos, para poder disminuir los riesgos. Pero sí, con educación siempre hay una buena llegada, digamos, para las vacunas que corresponden en los años que son los primeros básicos, el virus de papiloma, y todas las vacunas que corresponden y que se aplican en el sector educacional. Planificación que ya está en proceso y las fechas de vacunación serán agendadas, según lo define el Ministerio de Salud. Eso se va a ir agregando en el tiempo. Como digo, los grupos objetivos son aquellos que son más sensibles en este momento y entrando a clases, ¿verdad?, se va a ir evaluando cómo se van incorporando los distintos grupos de vacunación. Virus que está poco a poco haciéndose parte de la vida cotidiana en los maulinos y maulinas y en donde, si bien ya está normalizado, el autocuidado es primordial para la salud de los habitantes de la región. Y con esta información de salud, nosotros comenzamos a concluir lo que es esta nueva edición de Voz Regional. Pero antes quiero hacerles una invitación a nuestra última función de cine de verano que se va a realizar hoy en la sala multiuso de TV Cali, Loncomilla y Canal 30 Televisión. La película que se va a proyectar es Spider-Man en el Spider-Verso. Así que están todos invitadísimos para que puedan venir. Ojo, de forma completamente gratuita para niños, para adultos, para todos los que visiten, nuestra sala multiuso es gratis, ¿ya? Además, se les hará entrega de galletas y jugo, entonces, para que pueda seguir disfrutando de esta iniciativa que por este año o por lo menos esta época ya va a concluir. Agradecemos la fidelidad también de todas las personas que vinieron a nuestro cine y que pudieron también ver las distintas películas que teníamos en carteleras. No se olvide, a las 16 horas entonces, última función de cine de verano aquí en TV Cali, Loncomilla y Canal 30 Televisión. Ahora sí, me despido de todas las personas, de todos ustedes que nos estuvieron sintonizando a esta hora de la tarde. Gracias por informarse junto a nosotros. Los invito a continuar con la programación de Canal 30. A las 16 horas se viene Yanco Morales con el 30 Te Ayuda. Por mi parte, nos volvemos a encontrar a las 21 horas en nuestra edición central y espero que tengan una excelente tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!